Tenemos buenas noticias, ¿no? Porque seguimos hablando del encarecimiento del dólar. Aquí todos los medios han apuntado a Londres, a Inglaterra, por lo que ha sucedido con la libra esterlina, ¿no? Que desde el viernes se ha venido desplomando para tener un pequeño repunte ahora en las últimas horas, pero de todas maneras llegamos casi a una paridad entre el dólar y la libra esterlina. Para que tengan una idea, yo hace unos años vivía en Londres y estaba un dólar con 70, 71 casi cada libra esterlina y ahora está casi en paridad, lo que habla de también una tendencia a buscar refugio en los depósitos en dólares también por parte de Inglaterra y de la zona euro, por otro lado también, ¿no? Que tuvo otro desplome importante en lo que va del año que perdió el euro respecto del dólar un 15% de su valor y con el aumento de las tasas de interés que venimos comentando en este programa, justamente la dificultad de acceder al dólar provoca justamente estos desfasajes cambiarios también a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, hoy también estamos teniendo un descenso no tan importante como el viernes, no es un lunes negro aquí en los Estados Unidos, pero tenemos un 1.69% de caída en el Dow Jones, perdió los 30.000 puntos, que es una marca psicológica importante, ¿no? Da seguridad o no a los inversores y sobre todo preocupa también que el combustible que habíamos celebrado, que tuvimos casi dos meses consecutivos de baja, ¿recordás? En el precio del galón, bueno, los últimos seis días ha aumentado, ya ha aumentado de 3,17 dólares a 3,71 el promedio nacional, lo cual preocupa de cara al registro de la inflación, está demostrando que el control de la inflación y en particular del precio del combustible no es tan fácil como se esperaba, aún en un año electoral como este, recordemos que tenemos elecciones legislativas de medio término el 8 de noviembre, y bueno, donde nada se puede dar realmente por seguro, y bueno, tampoco Estados Unidos está demostrando, por otra parte, y esta es la última noticia que doy hoy, que puedan controlar la inflación a nivel de consumo de electricidad, no siempre hablamos de la crisis europea, de cómo se preparan para enfrentar este invierno con el gas, bueno, en los últimos dos años, hoy se ha registrado, se ha hecho el cálculo, un 35% ha aumentado la factura de gas en los hogares para el estadounidense promedio, que es un aumento que no se daba también en más de 40 años, con lo cual, bueno, vemos que el problema de la inflación es más difícil de lo que se esperaba acá en los Estados Unidos para poder controlar, ¿no? Tal cual, Adrián, gracias, impecable como lo planteaste, porque este es el tema, lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ojo, están devaluando todas las monedas, obviamente lo que está pasando con la libra esterlina es impactante, responde también a los problemas que tiene Gran Bretaña, desde el punto de vista de su déficit fiscal, de su deuda, de la salida de la Unión Europea, bueno, todo junto, pero ojo que es una tendencia mundial, están devaluando todas las monedas del mundo contra el dólar, eso Argentina es el peor escenario posible, porque obviamente la Argentina está devaluando permanentemente el peso, pero siempre por detrás de la inflación, o sea que no es una devaluación que le genere más competitividad, y todo lo que contábamos, ¿no? Faltan dólares en la Reserva Banco Central, y estos problemas se agravan con este cambio en el escenario internacional. De hecho, la primera ministra británica bajó los impuestos para los más ricos, y el mercado reaccionó mal. Sí, sí, pero lo que está ocurriendo es que Estados Unidos es el refugio del mundo, y con la suba de tasas para desacelerar la inflación, y que van a desacelerar fuerte la economía, está habiendo, bueno, una salida de capital de todo el mundo hacia Estados Unidos. Esto, a la Argentina insisto, ojo que el escenario está cambiando la doble Nelson, esto ya afecta a la competitividad argentina, el problema sería que en algún momento los precios de las materias primas empiecen a caer más fuertemente, eso sería verdaderamente muy complejo para manejar en los próximos meses para la Argentina. En Brasil, hoy el dólar está subiendo 3%, últimos dos días, entre viernes y hoy 6%, digo, para tener en cuenta, Argentina en un solo mes devalúa 6%, con una inflación muchísimo más alta que en Brasil. Con una inflación del 100% anual, es decir, ojo lo que está sucediendo en toda la región, está subiendo el dólar en toda la región, pero eso es el mecanismo que tiene la región, que de alguna manera compensa con la reserva que tiene, con los efectos positivos que genera en esas economías, más allá de que obviamente también va a generar un impacto inflacionario en esas economías. Argentina está en su momento de máxima fragilidad y se le está moviendo el mundo, sobre todo con las decisiones que está tomando la Reserva Federal.